Ni Neonay, no sé cómo pronuncias el apodo que dejaste, te diría que tu sueño se ve como la advertencia frente a las acciones de personas poco confiables. Es un sueño que aconseja hacerle caso a tus instintos y a tu intuición para que evites esas situaciones como riesgosas que el sueño está mostrando. Es probable que estas personas estén queriendo aprovechar de ti y utilizar tus talentos, tus capacidades para beneficio de ellos. Entonces por eso hay una situación como tan caótica, tan violenta al comienzo, pero al final se resuelve cuando tú vas a esa casa blanca, que en últimas te está representando a ti y a lo que te decía antes, a tu intuición. A ti misma, esa parte limpia, clara que tienes y que te va a ayudar a reconocer cuáles son los peligros o las dificultades que puede haber a tu alrededor. Gracias por haber dejado tu sueño.